El director de Servicios Públicos Municipales, Jesús Manuel Hernández Arias, reconoció que no toda la población está haciendo la parte que le corresponde en el tema de generar una nueva cultura de tirar la basura, basados en la separación de los residuos, enorgánicos e inorgánicos, pues no más del 30% lo hace, esto a manera de evaluación en el primer año de la presente administración. Reiteró que el municipio ha hecho la parte que le corresponde y aunque ya hay resultados positivos, no son los esperados. Dispiciencia compre два año deYY próximos años, pudimos ver 25% y no los esperados. Incluso salimos aquí, que tiene muy salido, escondería y la abierta tiene 3D, este equipo se hace. Aunque no pagamos lejos de ese lado, Hangar, darle a darle a number como a tu Sextaру,oughtamos con la línea deX, dos meses de que fazem. El director Jesús Manuel Hernández Arias aseguró que el tema de la separación de la basura debe ser visto incluso como un cambio de cultura más allá que un proyecto de gobierno. El director Jesús Manuel Hernández Arias aseguró que el tema de la base de la basura señaló que aún así el trabajo de los pepenadores resulta importante para lograr la separación de las cerca de 400 toneladas de basura que se generan al día y que son recogidas diariamente por los 45 camiones recolectores a los que se le sumarán tres más en los próximos días. Con imágenes de David Edward, para Vía Noticias, América Ortiz.